Si has decidido terminar, hagamos una cita en el hogar donde nos conocimos Ponte el mismo vestido que vamos a brindar por lo vivido Que sea la última cita que tengamos con nuestro amor Brindemos nada de llorar, mejor brindemos si hay que terminar Si no nos comprendemos que sea nuestro brindis el último recuerdo que nos llevemos de nuestro amor Brindemos, ay brindemos por las cosas que vivimos los dos Vamos a hacer de este final motivo para celebrar que nos quisimos Brindemos, culpemos al destino como suele pasar por lo perdido Que sea la última cita que tengamos con el amor Brindemos nada de llorar, mejor brindemos si hay que terminar Si no nos comprendemos que sea nuestro brindis el último recuerdo que nos llevemos de nuestro amor Brindemos, ay brindemos por las cosas que vivimos los dos Brindemos, ay brindemos por las cosas que vivimos, que vivimos los dos Brindemos, ay brindemos si hay que terminar Gebor